Me transporta mis años locos. ¡Uf! ¡No puedo controlarlo! Eso no quiero más Porque tu amor me va a cansar Tal vez me vaya y no sé No, me va a salvar de él Vivir es lo mejor que viene Amor, me vas a amar después Salud, te puedo entregar Aunque me cuido desmayar Hay algo más, te puedo confiar Si tú quieres, no lo puedes mirar